Los periodistas Los periodistas Desde hace varios años, organizaciones defensoras de los animales vienen promoviendo la prohibición o restricción del consumo de foie gras, basados principalmente en la forma como se alimentan las ocas y los patos, dos de los principales animales responsables de este producto, considerado desde todos los tiempos como premium en la sala gourmet. Salacain había tenido la suerte de probar en múltiples ocasiones el foie gras fresco, no le gustaba envasado o preparado a la manera de pateo terrina, y ciertamente el aventurero coincidía en la condena del método empleado para provocar en las ocas, gansos, patos, un hígado graso y enorme. Para ello se les obligaba a los animales a comer en exceso, se les impedía el movimiento, estando sujetos en una jaula se hacían obesos y alcohólicos, pues uno de los ingredientes de la alimentación, quizá la más sofisticada, era mezclar licores muy finos con los granos, todo ello llegaba por medio de un tubo metido forzadamente en el pico del animal. El hígado de la oca es el más preciado por una razón peculiar, es el más grande, puede alcanzar los 700 gramos de peso, con lo cual se genera una buena posibilidad de mercado en su forma más sabrosa, fresco. Vaya aventuras de Salacaín a lo largo de su vida en torno al foie gras, quizá las últimas de la mano de Abraham García, en el que ya ha desaparecido Viridiana de Madrid, y por supuesto en la Serre y la Torre de Arjan, los emblemáticos parisinos del siglo pasado. Salacaín estaba charlando amablemente con un grupo de amigas y amigos, recordando los alimentos preferidos y hoy de bajo consumo. Habían saltado los huevos de esturión, en su denominación de caviar, el beluga sin duda el mejor y más caro, triple cero debía ser, y cuyo costo, según sus amigos de Barcelona, alcanza ya los 4 mil euros por kilo. Alguien había citado las chikatanas y por supuesto los escaboles, pero otros con más mundo trajeron a la mesa los recuerdos de la carne de reno, el halibut salvaje del mar del norte o de Alaska, las manos de cangrejo gigante, las chuletillas de cordero lechal, la becada prohibida desde hace algunos años en España, el corzo o los cangrejos de río en Soria. Y así transcurrieron un par de horas alimentando la memoria con los recuerdos de los alimentos caros desde siempre y hoy muchos de ellos imposibles de conseguir. Salacain aportó algunos datos sobre el foie gras. Quizá fue descubierto y presentado a la gastronomía por los egipcios. ¿Cómo? Preguntó una de las amigas enamorada de la cocina francesa y quien creía equívocamente en las raíces del hígado de oca en el Perigord. La civilización egipcia fue la primera en domesticar a la oca, la gran ave, como se demuestra en los frescos de las ocas de Meyum, descubiertas en 1871 en la mastaba de Nefermat y conservadas actualmente en el Museo del Cairo. También existen unos bajorrelieves en la tumba Ti, en Saqqara, donde se observa a unos esclavos alimentando a las ocas en forma muy similar a como se hace en la actualidad, pero la representación corresponde a unos 2.500 años antes de Cristo. Las ocas ya eran cebadas. Y no era extraño cebarlas. Las ocas y los patos son aves migratorias, por tanto, tienen necesidad de alimentarse para regurgitar la comida a su conveniencia y estas aves no tienen buche, solo un tubo digestivo largo conectado directamente con el estómago. Por tanto, al cebarlo se refuerza su costumbre y, en consecuencia, se hace crecer forzadamente al hígado. Una novela basada en las costumbres de los tiempos de Nerón, Nerópolis, fue escrita hace unas décadas por Hubert Montelliette y cuenta sobre los gustos de los latinos por el foie gras. Se obtenían hígados enormes y tiernos cebando a las aves con una pasta a base de higos. Los hígados se ponían finalmente a marinar y a hinchar en leche, a lo que se añadía miel. El foie gras de oca tratado de este modo pronto se convirtió en el símbolo del lujo culinario. Mientras que en latín hígado se denomina yecur, empezó a hacer la costumbre de llamar ficatum al foie gras en razón de los higos utilizados para el cebado y llegó un día en el que se dio el nombre de ficatum a cualquier hígado. Hasta aquí la cita. Es entendible cómo el sacro imperio romano llevó la costumbre de consumir el hígado de oca a Europa y por ende a los franceses, quienes la adoptaron como parte de su refinamiento. Las razones sobraban. El sabor más fino, sutil, largo, se consigue en un ingrediente frágil como el hígado. El de oca quizá más fino para comerlo apenas vuelta y vuelta en la parrilla. El de pato aguanta más la cocción, pero ambos son de una suavidad y textura aterciopelada sin comparación con otros alimentos. Salacain recordó aquellos pasajes de la vida en retiro del príncipe austriaco Clemente de Metternich, quien había encontrado en el consumo de un foie gras fresco acompañado de un vino de Johannesburg y escuchar a una orquesta de cámara interpretando a Bach, uno de sus principales placeres en el exilio. Y así siguió la charla aquella tarde donde aparecieron anécdotas y la tertulia llamó a la poesía casi al final. Y Salacain leyó a Neruda Hígado de Ángel eres, suavísima substancia, peso puro, de goce, sacrosanto, esplendor de la cocina, compacto es tu regalo, es intensa tu estática riqueza, tu forma, un continente diminuto, tu sabor toca el arpa del paladar, extiende su sonido en los tímpanos del gusto y desde la cabeza hasta los pies nos recorre una ola de delicia. Y entonces alguien preguntó, ¿y el juego de la oca tiene alguna relación? Bueno, dijo el aventurero Salacain hay varias teorías, algunas atribuyen su creación a los griegos, basados en el disco de Festo, dos mil años antes de Cristo tendrían una configuración parecida. Otros en cambio consideran al juego de la oca herencia de los Medici en Florencia y por supuesto a los templarios en el siglo XII quienes se habrían inspirado en el camino de Santiago donde se describían los lugares y peligros vividos por los peregrinos. Y entonces Salacain recordó algunos tableros guardados de su infancia y convocó a otra reunión, jugarían la oca como cuando eran niños, pero esa, esa es otra historia.